Música Vale chicas, pues ya hemos calentado ahora vamos a hacer unos ejercicios de piernas importantísimo en este ejercicio este ángulo tiene que estar lo más cerrado posible así involucramos el glúteo al máximo venga y desde aquí subimos arriba y subimos la pesa venga, 10 repeticiones vamos aquí abajo precisamente porque cerrando este ángulo es cuando hacemos trabajar sobre todo la parte de los glúteos bueno, el siguiente ejercicio es muy facilito va a ser un paseo de zancadas eso, es muy importante llegar abajo pasos largos, cada uno lo que pueda y en casa pues pueden aprovechar ese pasillo que tienen tan largo donde no podemos hacer nada más pues ahora ya le damos una utilidad Música Esta serie de ejercicios deberíamos hacerla dos o tres veces por semana en bloques de 10 repeticiones y hacer 3 series de 10 repeticiones de cada ejercicio Bueno Diana, Marta para el siguiente vamos a hacer un clásico del trabajo de piernas que son las sentadillas pero lo vamos a hacer con la ayuda de unas cuerdas de suspensión porque nos permiten modificar la intensidad de las sentadillas o podemos incrementarlo como Salto El que más me ha costado ha sido el de la sentadilla con salto porque esto de elevar los pies a la vez es un poquito más complicadillo Quiero estilizar un poquito más esa zona de glúteo y de piernas también estoy saliendo a correr y bueno, pues para mejorar un poquito y fortalecer Pues nada, ahora vamos a hacer un entrenamiento de piernas en máquinas ideales para los que empiezan Marta está haciendo unas extensiones de cuádriceps sin embargo Diana está trabajando sobre todo la parte posterior estás trabajando un poquito los glúteos Es muy importante que trabajemos la musculatura de las piernas tanto los cuádriceps como los glúteos es la zona sobre la que nos pasamos muchas horas al día entonces si tenemos unas piernas sanas es muy fácil que estemos en posición correcta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!